En el patio de esa vivienda ubicada en el asentamiento humano La Bendición de Dios, fue hallado el cuerpo de Lady Giovanna Tres Palacios, quien al parecer fue atacada con arma de fuego por su compañero sentimental, quien le propinó varios disparos en presencia de uno de los hijos de la mujer y huyó. El man estaba viviendo con ella hace como unos cuatro años, pero el man sí la tenía amenazada, que se le había con algunos, le iba a matar, que no iba a salir de la casa tampoco. Entonces yo creo que los hechos más que todo pasaron fue por eso. El man no se aguantó y llegó y la agredió con una pistola y la mató. Lady Giovanna Tres Palacios fue llevada a la clínica La Magdalena, donde fue atendida por los galenos y fallece por la gravedad de sus heridas. Ese día sí, incluso hablé con ella y le dije que mirara a ver las cosas y eso, hasta donde yo sepa, ella no vivía con el muchacho. Tenían problemas, ya lo había demandado y la fiscalía tenía ese caso y tenía una caución de que él no se podía acercar a ella, ni ella a él, ni él a ella. Al parecer, los constantes ataques y la presunta violación que reposa en la fiscalía serían parte de las agresiones con que venía siendo víctima Lady Giovanna Tres Palacios, quien pierde la vida a manos de su compañero sentimental, quien fue capturado por las autoridades policiales.